Bueno, vamos a briefing, Operación Drácula de 7 tareas, Turquía no ceja en su espíritu expansionista y bla 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 bla. Nos toca, tarea 04, la Fuerza Aérea Fase 2. Lo activo. Vamos a briefing. Tarea 04, la Fuerza Aérea Fase 2. Tras el ataque y destrucción de sus defensas antiaéreas debemos atacar las unidades de su Fuerza Aérea en los aeropuertos de Adana e Incirlik. Y hay que hacerlo con premura, pues se espera que rehagan las defensas con unidades llegadas del norte. Armamento 6GBU12, 2, 122. Dispondrán de cisterna en la zona a repostar previamente al ataque. Bueno, lo de repostar previamente, a ver, vale. Pero yo creo que sí, llevando 6GBU12 para lanzar de una en una, pues, eso, bueno. Pues nada, empezamos. Vale. Chief, turn on the ground power. Copy Ground power is now on Vamos a atacar la zona de parking de los aeropuertos Sí Vale Yo no puedo llevar las 6 GBU-12 Cambio, pongo 2 GBU-54 Vale ¿Por qué no puedes? Pues no sé Tengo el mod esta Porque el mod ese te permite cargar 3 en los interiores, en teoría Bueno, entonces no se pueden cargar 2 y 1 Sí, la idea era poner 2 y 1 Pues poner 3 y un par de Maverick también Sí, 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 no Lo que toque Una pregunta Para ir cargando los waypoints Los metemos todos, ¿no? El de Adana y el de Inchirlik, ¿no? Vale, 1 Adana, 2 Inchirlik, ¿vale? Bueno, serán 2 y 3 Vale, 2 Adana y 3 Inchirlik, perfecto Oye, aquí lo que veo es que cuando pongo en las interiores 2 GBU-12 no me aparece el símbolo de... De la espoleta En cambio en el otro que pongo una sola, sí ¿Me explico? Sí El triangulillo Yo el triangulillo lo cambio aquí en uno En uno y le digo que lo cambio en el resto y listo Entiendo que igual trapa el resto, ¿no? Ah, eso es la... el típico... la espoleta, ¿no? Sí Ay, no coño que hago yo Sí, 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 pero le pones el código láser ya Aquí en teoría funciona así, ¿no? Sí Espárame, ¿yo a dónde voy? Porque entiendo que ya habéis ido a estos sitios antes, ¿no? Sí, en la misión anterior Pero nada, tú márcate los dos waypoints y ya está Vale Y ahora decimos quién va a dónde va Jeff Vale 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 Bueno, lo cambio en los dos lados y ya está Vale Vale Lo que hay fue y no me arranca Y ahora, ¿qué pasa eso? No, él me arranca pero no me va No, yo le estoy dando a arrancar y no arranca de ninguna forma Pero si me ha dado permiso para arrancar nada El de Wey, digo No le arranca el de Wey Ah, ah, ah Te le estoy dando aquí para ver si carga y no me lo carga Esto que se pone Esto que se pone, Adana y Incirlik, Waypoint 1 y 2, ¿no? No, 2 y 3 2 y 3, sí, bueno Exacto O sea, Adana es el 2 y Incirlik el 3, entiendo, ¿no? Es el de Wey a ver si me lo hace Coño, se me apagó la tele Bueno, es el de Wey De Wey Aquí está, de Wey No estoy en autorizado No, 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 no Me lo pone a mí, me pone el Harry, me detecta el Harry, me detecta tal y ahora como es esto, voy aquí, ¿no? Y voy a... Al Vax Coño Más Y ya está, ahora que no me va a pasareciar a su Waypoint Mmm, tengo que mirar Los que quieran, ¿no? Voy de uno en uno Lo doy a uno y luego, ¿no? Más Sí Uno Pon aquí New Waypoint, ¿le pongo algún número o lo dejo así? No, da igual, ya cuando lo mete Tengo uno puesto, ¿ahora qué hago? ¿Voy al de Wey o pongo el siguiente? No, dale a Save y selecciona el siguiente y ya está Save Vale, ya estoy listo Vale Vale Y selecciono el siguiente Y le doy a Save Sí, cuando acabes pulsas la X roja La X roja y luego Transfer Exacto Sí, cuando estés alineado Exacto, también Ah Detalje importante Pues sí, estoy alineado Creo Al dar la transfer no hace nada en especial el programa, simplemente Bueno, ahora te digo cómo salió la cosa Sí El programa no, pero ves cómo va metiendo el... Bueno, no veo porque tengo, no tenía el mapa abierto, entonces no veo... Pues sí O sea, no lo meten dos segundos, ¿eh? Pues no está rápido Ah, pues no, no, espérate, espérate Claro, ves, me hace el rollo Agüesqueda 147.7 Depando de las coordenadas Exacto Ah, afirmativo Luego, al otro lado, vamos a ver esto Ves, me lo hace, me pone las mismas coordenadas, me explico En el... Con uno... Canal uno, tenemos... Será el general 120-200 Y para alfa Que no sé quiénes somos Dekatu y yo Vale Nos vamos a... Con dos canal dos La interna 257.8 El hueco y en 12, ¿cuánto lo tenéis? Perdón Con dos, canal tres Frecuencia tanker 230 Que está en... En canal... En CON2, canal uno Que debería estar en el... Con uno, canal dos Vale Bueno, pues alfa tres listo Yo no estoy listo A ver, yo voy a comprobar Bravo dos Listo Cambiar en el ternógrafo los códigos Porque a mí no me los ha cambiado Vale Tener en cuenta que el... Que el harer no se ha actualizado Con las cosas... Bueno, porque se pusiera esto A ver, no sé Left shift, left and... 4 Bueno, porque te pusiera las coordenadas Ahora, coño Y por qué no me lo hiciste antes A ver, coordenadas 37 Venga, yo me he puesto 15, 13 Yo 15, 51 15, 15 Eh, un momento Vale Pues... 49 Alfa 1, listo para arrancar Perdón Alwaypoint 2 Alwaypoint 2 Tenéis 137,5 millas Eh... ¿Cómo, perdón? Alwaypoint 2 147,7 Sí 137 Bueno Está ocurriendo una cosa ¿Tenéis idea de por qué eso puede ser? Eh... Le doy con el ratón a los rotativos Y me van muy despacio Sí, muy despacio Si es de la última televisación ¿Ah, sí? Sí, sí, sí La gente ya se ha dejado Vale, vale, vale Pues a mí me van como siempre Sí Pues a mí no A mí me giran muy despacito A mí me da igual, ¿eh? Como siempre también Sí A mí también Y pongo el ratón Y... Y eso de que lo pulsas Y tiras el ratón para arriba Y no se mueven nada Y... Pues... Pues como siempre A mí me va como siempre Los enchufados Dejad de... Dejad de llorar Hay categoría Dejad de llorar Me cago en la puta Las ratas como eran, perdón La radio como era La radio Tú estás en... En Bravo, ¿no? Felti Con 1, canal 1 1, canal 1, sí Bien, con 2, el 3 Con 2, canal 3 Bien, correcto Vale Bien, bien Con 1 Ponte En canal 2 O donde tú quieras En canal 2 230.0 Es la del... La del cisterna 230.0 Bien, ya está ¿Cuál es el Takan de este aeropuerto? 51x, creo A mí me pasa lo mismo No tengo conectado el SRS Se desconecta Ah, vale Ya está Voy a conectarlo Bien, ya está ¿Me recibís por el SRS? Sí Igual Sí, cerro Y por interna Yo no le pongo nadie Se me ha desconectado A mí también O a mí no me funciona No es el SRS No me funciona el SRS No me deis, no me deis, no No, yo no, yo no, yo es que igual se me desconecta A ver Si no tengo los demás Si se desconecta Vamos Si nos importa Vamos en SRS Pues no, yo quiero el SRS Si yo va a ser yo No, no, pues Arreglalo y tal Joder Un consejillo Usar chat de voz Mucho mejor Sí, está chulo Hay que acostumarse Sí Nos acostumbramos Pero Si, si, no tienes que preocuparte Nada Sí, sí, a mí me vale El Discord El lunes Que viene Hacemos Instalación o comprobaciones Del chat de voz Vale Del, 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 del DCS No Sí Venga Vale, pues Alfa 1 Bueno, listo para arrancar Todo listo Es listo Mira, está desconectado otra vez el SRS Eh, los he echado yo, ¿no? Ah, vale Bien, bien Como uno lo, lo vamos Pues si lo cerramos Venga, pues Arrancamos El motor Venga Generator Generator Jota, ¿qué queréis? Eh, Adana o Incirlik Eh, Adana mismo Vale, pues nosotros vamos a Incirlik Que está más lejos, ¿no? Vale Salimos por primero Que no más Eh, una pregunta de inteligencia Incirlik tiene Los parkings de los aviones en búnkeres O van a, o están en superficie ¿Sabemos algo? De, del, del, lo que se ve Lo que se ve Vale, lo de superficie, ¿no? Sí, lo de superficie, sí Vale, pues Vale, pues Vale, pues Tres listos para rodar Vale, bravo Listo Bravo, dos Listo Listo Bravo, tres Listo Pues Vamos despegando Nada más salir, ¿vale? Nos sumamos a la pista Y salir Alfa, uno Rodando Que significa el mensaje de drop Que tiene los, los flash bajados Los flash abajo, sí Caídos Ah, vale, vale Vale, bien Venga, alfa 3 rodando Y hasta ahí la pista ya Sí Yo sé Te quedo para despegar Ah, bien, bien Te cago en todo ¿Qué? No, nada Las chetogafas A mí no me van, oyes No van en UR las chetogafas, tú No jodas No jodo, pues jodo Se ve negro todo Eso es algo del Sader Algo que no es algo compatible Vale Y no más Esto, pues, listo Estáis por detrás ya, ¿no? Vale Vale Vamos rodando Eh, vamos dirección Uno, siete, cero Uy, va No me funcionan los frenos Uy, uy, uy Uy, uy Bien, a ver esta zona Vamos a volar ¿Por qué? Porque hay que cortar la pista, ¿no? Sí, sí, es muy cortita ¿Por qué esto llega aquí? Arriba Aire Eh, dirección uno, siete, cero, ¿vale? De la pista, ¿no? Vale Sí Venga, pues yo ruido ya Voy, 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 voy Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uf, que se me apuntó Ahora puedo estar, sí Venga, motor Venga, limpio Rodando Venga, limpio Venga, limpio Arriba Hasta los punientes Parómetro Venga, limpio Estabilizo Por, rumbo Uno, siete, cero Velocidad Dos, tres Dos, cuatro, cero Dos, cuatro, cero Perdón Vale, bravo, uno Motor Y llevó a moro aquí Me tenéis Os tengo a los dos in visual Pero este es un poquito Vale Ya se Os estoy alcanzando Vamos a marcar Whisky dos Whisky dos o Whisky O Whisky tres Whisky tres Venga Y 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 Dos pies Estoy ya casi con vosotras Cuando llegas Te avisa ya se acelero Que vuelve despacio Lo motor Acelera ya Solín Ahora ponemos 950 Ahora ponemos 950 Ahora sube Whisky tres Realizando Aire A tus tres Decar Vale Ah, te veo Nueva motor Sí, vamos los dos Vale Llego desahidus Roling Arriba 4.000 pies Estabilizo Rumbo 1.70 Y 250 Nudos Bueno Se me acabó Ya el juego Y Es Rápido ¿Qué le pasó? Pues que no me levantó El vuelo Que no estoy Ya estoy Dijo Sí Con el Otro Y Vuelve a salir Que son gratis Cambiando a Whisky 2 Igual iba muy cargado con los depósitos de combustible, ¿no? No A ver Cuántas bombas Llevaba 4 GBU12 y 222 Bueno Y los dos depósitos de combustible, ¿no? Y los dos depósitos de combustible, pues ibas cargadito Sí, sí Llevas solo dos bombas Vale Cargó menos Escafes No sé si quieres acabar la guerra tú solo Nos apartamos y que vaya a hacer El ansia, el ansia Bueno, bueno Que cuando hay objetivos aquí Hay leches por Dentro, dentro yo Yo voy Veo uno Esa es mío, ¿eh? No me lo quites Joder, me lo has quitado, macho Ya habéis estado Acá aguento Entrando en información En formación Comienzan los fantasmanes Estos que Bueno, no sé cómo se dice Sobre whisky 2 Está rotado Vale Qué chulo Esto es solo de tu 7 Es que pito las gafas y solo veo las luces Acelero 950, ¿vale? A ver, la cheto gafas son una puta pasada, ¿eh? Sí, pero es que no me van en VR, tío Es una putada Ah, estás jugando en VR, ¿no? Y las probé, las pedí haber hecho el otro día Y me dice que las probé y en negro, sobre todo Y subimos a un pitch Es que te di las malas No, ¿sabes qué pasa? Que es que antes, esto lo cambiaron En VR, yo veía Prácticamente todo lo que veía Lo veía como si fuera la gafa visión nocturna Pero no sé en cuya relación Lo cambiaron, entonces ahora veo el circulillo Entonces, pero qué pasa Que como es por cada lente Me hace la sobreexposición un poco rara Y es un poquito coñazo, ¿sabes? Con el otro, como era la lente completa Daba igual, porque cubría todo Y ahora es un poco Mierda Dicho, espera, voy a Vuelve atrás un poquito Voy a hacer aquí una movida A 20.000 pies estabilizamos Me he cambiado la izquierda Ay, que me... vale Me he cambiado la izquierda A 20.000 pies Se está rijo un poco Me sigues, ¿no, Ferro? Sí, a firma Vale, te veo Bien, activamos TACAN, 30 Y con uno Pasamos a frecuencia TACAN Algo de alfa Pasamos, hacemos push Vale, con uno Dos treinta, ¿no? Dos treinta, sí Copy Venga, viramos a izquierdas Hacia TACAN Rápido, ¿veis? Tenemos a 53 millas Me da que alejarnos Es cosa mía, parece que al avión le cuesta coger velocidad o algo así Mira los flaps, anda Están, están arriba, están a 5 No sé, el tren subió en teoría No puse la vista externa, pero vamos Pues estás acostumbrado al F-16 Bueno, vaya, lo que tú Cojo más este que casi Vale, Ferro, viramos hacia el Cisterna El F-16 es una burrada Lo que empuja Bueno, el F-18 también Pero el F-16 es que eso Como se embala De formación, dices De formación, sí ¿Sabes qué pasa? Que esto Tienes la anticolisión Queda encendida Es una puñada Tienes que apagar la mano Es una puñete Por cierto, las tienes un poco bajitas Las de formación Estabiliza el Ferro Oye, ¿qué revoluciones lleváis? 9.60 más o menos llevo yo ahora 9.80 Ah, vale, vais follados Bueno, vamos a demostrar Es cierto, correjo izquierdo Se estabiliza un 21.000 pies Perro Ok Ok Necesitas que bajemos, Cyrus No, 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 yo estoy aquí detrás Lo que pasa es que me Tengo que recortar un poquito Pero me está costando Otra Nada, no, no, voy bien Va ya No va a poder contacto con el susto Bueno, estamos a la altura Es que se está riendo hacia allá Es que se está riendo hacia allá Es que se está riendo ¿Se está riendo? Sí Vale Ahí ¿Puedes darle más caña a las luces de formación, Belsa? No, 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 los tengo a tope, sí A tope, ah, vale, pues se ve... Bueno, se ven, eh, se ven, sí, pero... Pues lo voy a poner yo a tope Eh, ¿qué velocidad llevas, J? 385 Eh, ¿cuántas vueltas? 950 Vale 952 Vale, les veo bien Vale, subo ¿Quieres cerrado acá? No, no, te tengo, te tengo en visual A ver si te veo ahí a las 6 Vale, estoy ahora a 50 millas de atacar Vale, estoy ahora a 50 millas de atacar No, 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 no Lo voy a corregir Izquierdas Abiduzo pero no vamos a todos ya vamos a fuego a tumba abierta que se dice con la moto para el motor cuidado se puede joder si vas a tope todo el rato no 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 80 no digo si vas a tope lo revienta los lados lo lleváis en 0 afirma cierra cierra cosworth qué cochazo eras le te llevo el día ese era ecológico si perdón pero como corrido ya correjo izquierdas un fortaurus de doble triangulador tío no dirijas la de dinero que me gastas en ese bolso jajaja eso que la gasolina no estaba como ahora también entre reparaciones si el fortaurus eso era enorme tío si era una gozada era más chulo también te ahorrabas en electrónica porque ahora en electrónica mi madre te puede ser una gracia no me hables entiendo un coche mejor coche que he tenido en el 4 latres si nada bueno el 4 que gracioso agarrarlas y tirar palancas un coche y la palanca de cambio si un salpicadero era todo perfecto era perfecto era muy soviético era un coche muy soviético no necesitabas ni radio el ruido el ruido que te queda dentro no un coche si si era igual correjo izquierdas vale si correjo yo también izquierdas correjo yo también izquierdas a nuestro 5 hay un punto rojo no puedo mirarlo que yo no veo nada a ver a ver es un ovni 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 puede ser un ovni en el cielo no lo decís si 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 hoy es martes mañana miércoles no sé todo eso es rojo que pasa ya si no pero es grande cojones no sé si si es raro eso muy claro es un asterđide que esta la luna de sangre eso, eso la luna está enorme, están más grandes yo creo que desde la actualización en general se han puesto un poco más grande la luna, que se veía más pequeñita y el mar, el agua la han cambiado, el mar algo yo lo noté así en alturas es como más dinámico, hay como movimientos así, es un efecto que yo creo que antes no lo tenía lo que te iba a decir antes, ¿viste el mapa de las Malvinas? ¿el Atlántico Sur? pues yo han mejorado las montañas, eso está más definida sí, en alturas se ven mejor y en Bajura también, no se ven mal, estoy yo por Ushuaia y por ahí, ¿sabes? a izquierdas que tenemos encima Bajura, me refiero a nivel de tierra con helicópteros bueno bueno ha mejorado bastante vale, está mirando ya vale, ya tengo visual no lo veo, tiene que estar parquísima, está desgraciado no lo veo yo tampoco lo he hecho gais anda que vaya dominguero está a 21.000 pies sí, sí, pero nos toquemos ahí a 3 millas y media no veo visual vale, 10 millas Ayrus preparémonos para virar no, Ayrus estoy con ellos Ayrus, perdona, aferro vale, ya tengo un visual sí, está un poco ahí a la izquierda vale me voy frenando no, sigo en el paso me voy a bajar va, 5 millas, mirando ya hacia él voy a decir de Ayrus los repas vale digo pues no digo por si andaba cerca que todo es feliz si no me quedaba atrás en el giro ahora voy atrás vuestra pero si me pongo a tu izquierda de cara para formar con el tanque de sobrepaso un poquito ahora ya por ejemplo pero dónde vais y sabéis claro calados ese porque voy a pasar en los de belcha que se ha frenado de mala manera es que siempre me pasó pero has quedado calado con esta cerquita ya y ahora y los lavado me ha quedado más de portugués es ya estoy a una milla o no no ostia sí 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 ostia es la ilustrujo ostia casi me lo como troncos que os pasa voy yo hacia la derecha vale en la realidad cuando hay muchos aparatos esperando hacia dónde se sale una vez que ha repostado hacia atrás sigues yo creo que si sales en la barra abajo siempre pero me refiero cuando acabas de repostar no te vas directamente a la derecha y no sales hacia atrás hacia abajo y luego te vas a la derecha y formas con el tanque no nos bien este especifico 6 para formación estás conmigo o con quien como yo yo voy a la derecha una mierda a palestras ahí conmigo vale que no no se está barato no se está barato no se está barato joder está conmigo rápido venga venga allá venga 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 no 1, 1, proceed to pre-contact at 21,000, at 2, 2, 0. Ready, pre-contact. Clear contact. Shell 1, 1, Springfield 1, 3, request rejoin. Springfield 1, 3, Shell 1, 1, checks in tow, 1 mile trail at 20,000. Breakaway, breakaway, breakaway. Breakaway, breakaway, breakaway. Well, 3, 2, 1. Contact. You're taking fuel. Breakaway, breakaway, breakaway. Contact. You're taking fuel. A ver, me he quedado abajo. A ver, me he quedado abajo. A ver, me he quedado abajo. Breakaway. You're taking fuel. Well. Hmm. A ver, me he quedado. You're taking fuel. In the water. I'm in the water. But I'm enjoying moving the map and that we don't have to block. Pass to the right, ferro. Yes. No, no. If you want to leave the passage. I'm leaving the island and I'm in the middle of the water. The water. One. One. Springfield. One. One. Request rejoin. Pero vamos, esta segunda vez ha rodado por hierba también, eh? Sí. Me ha salido antes al aire, pero, joder, estuvo a punto también de cagarla. debe ser que los depósitos es mucho para este finalizado para este recorrido de pista cuidado la salida a iros estoy aquí ahora cerro ahora tendrás que entrar tuve muy bien si pide y ahora me sacará a la izquierda y luego él explicando para que espero vale que está en tv o j o ferro quemada a la derecha yo estoy pasando por debajo deseo y puedo comer ya vale no no me muevo vale me voy a abrir a la derecha cosas vale lo veo ahí arriba ya no tenemos ya a whisky ya vamos sí 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 21.500 estoy con vosotros abriremos a whisky 3 y van de izquierdas sí 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 Revoluciones 8 a 5 a 0 Ahora hay que observar Ahí sí Se pone a virar Armado Vale, objetivos localizados A 72 millas A 72 millas A 72 millas Whisky 3, yo los tengo a 53 A 71 millas ¿Has cambiado Whisky 4 o has cambiado Whisky 2? Espérate, no había Whisky 2, 60 Whisky 2, 60 Negativo, 70 millas Pero le doy a designar Y bueno, si me he equivocado 68 millas, los veo yo también Y si, yo los veo Algunas 68 millas, solo han cambiado Han cambiado Han arreglado el tipo de cambio Han arreglado, han vitaminado Vale, pues teniendo la visión que tenemos del aeropuerto Si Hay A la derecha hay Aviones de carga y helicópteros Y helicópteros Y al fondo hay otra fila Y al principio hay otra fila Pero yo no lo veo Helicópteros, eh Ahí Sam's en la zona No lo sé Vale Vale Vale, me voy a encargar la fila más cercana, vale Venga, yo me voy donde están los aviones de carga Me gustan Y los Y los Y los El helicópteros que hay en la fila al fondo de todo y helicópteros también, ¿no? Sí Pues yo me encargo los de fondo y el fondo de todo, ¿te parece? Vale, vale, muy bien Vale, muy bien No hay dos 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 Porque tú te enteras No hay dos De los aviones Y de los aviones Sobre huéspedos Vale Dime Sobre huéspedos Vale Viro yo a la izquierda o huéspedos Eh A ver Que os he perdido Vale, os veo No, no se me fija el No, a mí tampoco ¿El qué? El tipo No se fija Igual es por la distancia también Igual Pues espero Yo ya no lo veo Vale, sobre huéspedos Veo uno ahí más adelantado Que os voy dejando atrás Y voy a Vale Bajo a 7, 8, 0 El ansia ¿Quién decía? El ansia Sí, sí El ansia total Me ha podido Tú solo veo uno adelante No sé si es Raios o Bueno, yo estoy a 50 millas del objetivo Y yo justo Entonces vas A ver Voy a lanzar una bengala Sí, ese es tú Ahí te veo ¿Dónde lo tienes tú? A vuestra izquierda Vale, sí Yo a ti te veo Belcha Lo que pasa que He bajado velocidad A ver si os Ah, ya de que lo veo ahí atrás Sí Yo estoy yendo a 8, 6, 6 8, 6, 0 Bueno, que tampoco pasa nada No, no pasa nada Que no se van a escapar Aquí lo único Espérate Porque estoy aquí De dominguero total Es destruir todos los aviones ¿No? Los posibles Sí Vale Objetivos a la vista Vale Es de cárter Te veo A mis cuatro Bueno, si te estoy pasando Ahora yo creo Tú ya tus tres Un poquito más bajo Que tú Ahora ya más fijado El objetivo ¿Te lo has fijado ya? Sí En Point Track, ¿no? En Point Track, sí Pues a mí todavía no me los fija Bueno, ya te digo Que estaba muy bien el costo Que hay kiwis ahí Puedo ver kiwis, ¿no? Los míos son Mi 24 O mi 8 Estos son kiwis Un 15 Un 15 Un 15 Podemos ascender Podemos ascender No, pero nos puede pillar a 21.000 No No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 20.000 es suficiente Ahora te digo Estamos a 22 Yo estoy ascendiendo a 23.000 15, 26.000 pies en teoría Bueno, yo digo lo que pone aquí Venga, virando a por él No, no, no ¿No? ¿Vamos a por los objetivos? Claro Digo, como llevamos los 122 Digo, no sé De autodefensa, ¿no? Vale Haciendo a 22.000 pies Vale, yo también He hecho fencing Cuando dulce Hace riquito, ¿eh? Cabrón Sí, sí A mí no me fijará un poco esta desgracia Voy a atacar primero Los helicópteros de ataque Y luego los de transporte Que entiendo Son todos No, yo tengo Viper o Cobra O lo que sea No sé lo que son Pero son de ataque Es el pequeñito del Apache Sí Acordaros de activar la escoleta Sí, sí Y tener el código correcto Código, a ver si lo metió En teoría está bien Otra cosa es como lo... Sí, como lo haya gestionado No me hace el pointer No me aparece el cuadrito Pero bueno A mí tampoco No, tampoco Pero se ha quedado fijado A la imagen Ah, eso sí Tenía que tesorio el cuadrito Antes Bueno, estamos a 23 millas A 27 Yo al menos ¿A cuánto estáis? A 27 Tengo objetivo visual Puede ser por eso también Sí, yo también Estoy apuntando a unos Creo que son unos F1 A los que están a la derecha, ¿no? Sí, del grupo de la derecha Vale, lanzo yo a los que están al más alejado Sí, lo de los que están a la parte derecha Que creo que son también F1 Eso no solo es 30.000 pies casi No me di cuenta Sí, vale, lanzo yo a los que están a la derecha Vale Voy a bajar Veo a alguien por ahí delante de este hablando Sí, yo seguramente Ahora ya no Yo tengo una cochina a la nube Me cago en la leche Joder, al final me he quedado yo atrás, ¿eh? ¿Vais a tu amecha? Sí, sí, sí Yo que sube mucho, sube mucho Sube mucho Un minuto Yo un minuto Hacemos rotura derecha Para no meternos en Adana Bueno, no sé Ah, que bueno veo con los... Tengo Belchay por las palomitas estas Vale Han enganchado bien el láser Sí, me la voy viendo A ver si con la actualización ha habido algún follón Un S6 Con Vosca Uf, otro 15 O sea, que hay que eliminarlos ¿Por qué no me ha soltado la bomba? La espoleta No, 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 no Está bien las coletas Y el Master Arm Vale ¿Modo aire-tierra? ¿Modo aire-tierra? Algo falta Vamos fuera ¿Modo aire-tierra? Master Arm Está en safe el rollo No estará en modo automático El modo está A ver si va a estar en safe Al lado de la espoleta de izquierda El modo te pone automático Sí, sí, claro Ahora el botón Te pone, bueno, no sé si influye ¿Te pone safe en el T-POD o armado? Arriba Armado, armado Lo tenía armado Lo he puesto Lo acabo de poner en safe ahora mismo Pues no sé más, pero está todo bien Creo, eh No me olvidaré nada Masterar Ajustar controles Pero los controles no los he tocado Impacto Vale Bueno, voy a repetir la jugada Yo también Yo también Me voy a 9 millas Espérate A ver Luego armando Ataquemos ese S6 y S15 Lo hacemos juntos, eh Vale Para hacer coordenado Pero si no ya sabéis que el S15 se va a defender Ahí como tres quince ahí, eh Va a estar en rango Acá están los de la costa, eh Y el que hemos visto antes que ha dicho Ayrus que le va a atacar mucho Vamos más fuera Bienvenido, aquí estás Bien Yo te digo Vale 30 segundos No se queda fijado, eh No, no se queda No 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 Sí, que el... Hay jugos derechas, ¿no? Sí, jugos derechas Ahora el láser funciona Lo bueno es que el láser funciona Vale Vale, desplaz Vale, quince segundos Bien Desplaz Desplaz Vale Vale, sí La ha soltado ahora Pómalos más Pero ¿Dónde están todos esos? Pues yo estoy aquí dándole vueltas a la pista y no encuentro a nadie Bomba fuera ¿En dónde? La pista de aterrizaje, esta cae aquí Pon la vista esta, ¿sabes? La infrarroja Para que a ver si igual te sale más fácil de los objetivos, igual te iluminan más A ver si va a ser por eso La seta a la derecha Vale, splash Se me va a negro la pantalla, joder, a ver Igual tienes que ajustar el brillo y el contraste, que eso... Joder A mí también me pasa, que me aparece ahí Ya sabéis que en ajustes se puede predeterminar el brillo de las pantallas Los especiales o en cuarto Joder, no lo sé, será especiales de... Del Javier Miraré Bueno, mirando a caliente Qué grande se ve la luna, ¿eh? Si es que el suelo no se lo he tocado yo, pero también 30 segundos 30 segundos A ver, piquel Todo me ha desaparecido ahora, justo ¿y por qué? El gorbo está muy encima, puede ser Mierda Ah, no, está ahí, coño Está un pelín más grande en la luna, ¿no? Sí, sí, sí Pasado muy... Se ha surgido muy... Muy malo No voy a hacer otra pasada mierda Mirando a caliente Estoy entrando 23.000 pies He bajado a 23.000 pies Voy a ascender, un abrazo Paso Caliente, caliente 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 Caution, Caution Voy a seguir con los helicópteros de ataque Yo me voy a pasar a los aviones de transporte ¿Por qué? ¿Por qué destruiste los tuyos todos ya? No Ah, vale, vale He lanzado una bomba de cada dos Ah, vale, vale ¿Qué lanzabas en el medio? Sí Del hueco Y te destruye dos No, no, no Uno no le lanzaba Al siguiente le lanzaba Y supongo Te ha generado daños Yo he hecho lo mismo He generado daños, sí Yo he hecho lo mismo Lo que pasa que No sé A ver, como son objetos estáticos No son aviones reales No sabes exactamente el daño que les causas Vale, Piquel No se lo explota Mirando acá No se lo explota me voy a nada me estoy pegando aquí con la pantalla me voy a por los chinook no sale el cuadradito pero sí que cuando estás cerca del objetivo se centra en el objetivo y porque lo he dejado yo un poquito fuera y se me ha movido al al chinook si es cierto ahora mismo lo acabo de hacer impacto veo tres aviones ahora mismo eso les puedo tirar los gordos sí de hélice vale me voy a cargar y el de más atrás es que estoy encima pues me voy otra cosa no 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 acabo de lanzar por el de con el de más atrás los otros dos te los dejo para ti vale vale piquel y gáser mirando al caliente otra vez mirando al caliente mirando al caliente me ha dejado ah bueno si estás con nosotros el splash no no yo joder ¿Has visto alguno de los tres que alguien ha reventado? Es que igual hay lo mismo allí, ¿eh? Madre mía, la que he liado, aquí ha explotado algo más. ¿O alguien ha tirado más bomba donde los Chinook? No, yo no. Pues había... ¿Y qué? La gasolina, igual. La gasolina, tío. Tronco que he movido en la gasofa. Los tres estos que veo yo no hay ninguno ardiendo, ¿eh? Vale, vale, pues... Bueno, serán los de Adana. Sí, sí, serán los de Adana. ¿Y qué? Tío. Me quedan dos bombas. Pero... Ah, el impacto. ¡Cort! ¡Cort! Un cerro. Nos acabamos de cruzar... ...500 pies de diferencia, eh... ¿No? Sí, no te he visto, ¿no? No, no, yo tampoco. Lo que pasa que... Vale, te veo. Te veo en el de abajo, en el de abajo mía. Sí. Ahora ha pasado por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, en el de... café, café piquel splash caliente me quedan dos bombas piquel piquel on my way y en la seata impacto venga voy a por un avión de carga vale que te has cargado el otro que vale pues me cargo yo ya el tercero que estoy entrando vale vale voy a por los hewis los hewis están todos tocados no no los he tocado los hewis no los toque yo ah vale están dañados o destruidos o dañados bueno voy a avanzar le pegas ahí a bulto y ya está por si acaso no queda nada más creo no y que él así hechino xavi aún eh eh quedan un par de ellos pero a mera de blaja o caer estos con la misma lógica de belcha disparado unos y uno no hay una hoax ahí al lado voy a dispararle a uno ehm splash hay hewis y black hawks y quedan dos chinook voy a por los otros chinook nuestras tropas no lo agradecerán piquel piquel un par de ahora mismo estoy voy a ser ya de bombas yo también la bomba mucho este de bombas hay una pruebecita lo voy a poner que vaya aquí en medio cerro voy a dejarme hacia lo este vale para atacar a los s6 y al 15 ok más que nada para no entorprecer con los de incirlec vale y medio cayó ah mira hay un soldier, medio un soldier destruido también ese si me salto el chivato sabe me enviaré una carta subida es el afc el afc que me está marcando el afc automático si tienes que resetearlo si acaso vale y como se resetea eh que mucho bien dándole para abajo a la palacita mira eh ahora que que me aburro hay luz que te lances una bomba esto y ya ahora mismo nosotras tenemos que esperaros a vosotros vencha o hacemos pues vosotros estáis listos yo si no se a ir ferro estoy listo pues yo creo que igual mejor todos juntos no sea que se ayuden todo a otro vale y el plan es lanzar uno dos tres en nuestro caso que somos tres solamente un misil y a ver que ocurre pero deben seguir seguidos para en donde ahora donde se hace la reunión o lo que se o digo yo bueno el localizar bien cuál es el 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 las yo tengo aquí dos señales y 16 pues sería nuestro la más cercana bueno yo que tengo una en discontinuo y una en fijo yo igual entiendo que la que están fijos es la que tiene más cerca si en teoría es la que te puede disparar exacto si eres ese y no avisa que es óptico no veo ninguno donde estáis y si ya y es plas vale pues venga eh miramos hacia objetivo vale venga no me he quedado a 19 días me ha dejado yo estoy 8 millas pero que te trabajas mi hermano o la ciudad en el mar lanzas tú los dos meses al 15 tengo un 15 que mirando hacia izquierda tengo dos s6 y al contrario sin sentido contrario tengo un 15 pero hay un 15 por ahí por la costa ese no es objetivo vale vale no te voy a porque estamos a la izquierda a la derecha estás en el mar o donde estás no fuiste a hacer tierra luego es el primero que te apunte estoy mirando hacia los nuestros yo vale ya me coge tono en mi traje de tono yo estoy por el norte ahora voy a hacer más yo estoy al norte de los nuestros o sea voy plantado estoy bajando no jodas claro estaba en 20 y algo y estaba bajando porque me lanzó un misil pero me ha dado con estos hay que subir hay que bajar pues salta salta rompo rompo no he disparado en mi parado claro hay dos quince es como en en la costa no sí 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 pero el que me disparó es un s6 no te avisa tengo que más hay ascender a 24.000 pies para hacer un picado bueno yo estoy a 20 millas del objetivo del boy point dispara me dispara me dispara rompo ah coño pues entonces no es este el ostia me han dado me han dado me han dado me han dado joder y a que altura ibas vale te veo a que altura ibas feo he bajado antes de lo que tenía que haber bajado bueno voy a haber para vale voy a por el 15 yo no ah veo ahí caer ah veo? no hago esta el pedal no está hay uno cayendo por aquí pero yo si que lo he visto nueve vías voy a picar tengo tono uno magnum y magnum y magnum y magnum yo también vale vale dijiste uno cada uno si pero como no estáis lanzo yo espera y luego lanzas tu vale 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 y asciendo a tu pastilla que me ha empezado a pintar el cabrito bueno estoy a 20 millas entrando vale espera un poquito la lentiza no la lentiza la ver el efecto de venga venga todo tuyo vaya fallao voy a apoyarte jota como quieras yo sé que estaría de todo marco no me ha cargado el tor, me ha cargado el tor, ahora me lo da Ojo que quedará el S6, el S6, el Tunguska El S6 lo tienes tú, no, Dekar, pues no sé, a mí me marca los dos, yo estoy yendo hasta un 15, yo estoy yendo, está sobrepuesto un 6 y un 15, sabes, intentando ir hacia ese, aunque me sale primero el 6 para dispararle, ahora ya me sale el otro, está muy a la par, con femillas, pico, coño Yo estoy en Winchester, voy hacia base, ya, la gorra TV Bueno, este no me da, no me da señal, el hijo de la Tengo el S6 a mis 12, de Adana A qué distancia estáis picando A 9 Yo, cuidado, yo estaba a 6 millas Me ha desaparecido el S6 El tuyo, Jota El de Adana Yo no he disparado, no sé nada Alguien está estelando que subió ahí a Yo A tú Ha desaparecido el S6 de Adana Yo no sé que le daré algo Yo, de momento, tengo 3.15 todavía No veo ninguna S6 Con busca dañado al 37% Y al 80% El S6 A César Sí Y a un 15 Pues voy a por el 15, porque el, el, los de Adana no me dan Han desaparecido del Al de en medio, porque los otros son de la costa, no entiendo Estoy a 3 millas Ahora me sale otra vez el S6 Espérame también Fíjelo a la altura Estoy a 29.000 pies No se preocupe Y el paso ambiente Vamos, que te ha dado un subidón, ¿no? Te ha dado un subidón Que flipas, tronco Sí, los misiles Los Sams Yo lo estoy viendo, ¿qué pedazo de tobera tiene esto, eh? Tiene una entrada ahí, me cago en yo Pues Ahora que hacemos reunión Bueno, reunión, nada, ¿no? Es que no estoy Eh, yo He salido, eh ¿Al juego? Eh, no, 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 no He salido Ah, no Sí, yo estoy por la, bueno, llegando a la costa Sí, llegando a la costa, evidentemente Ya dirección ¿Qué altitud? ¿Qué altitud está? 4.000 Ah, si estáis juntos Vale, pues tengo el tono del 15 Magnum Bueno, quiero bajar mucho, que están los 15 por la costa, eh Ten cuidado 24.000 pies De 27 Ah, que le he quedado a la costa, ¿y dónde? A ver si Eh, ha fallado Eh No, no, lo has dado, lo has dado Le he dado, pero no me ha salido cartel ni nada, macho Tarda poco Estás cargado al todo Vale Todo destruido Hay un pequeño cabo ahí puntiagudo, podríamos quedar ahí, si lo veis, la cuesta, pero bueno, queda igual Me queda el S6 ¿Tienes munición? Claro, me queda un misil A disparo a este uno, vale, vale Pues claro, te suelte darlo en todo Que no se vende, se digo No es que no lo ha visto venir Un, 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 un 15 Porque me está, se me ha puesto el cabrón a apuntarme Y yo creo que cuando ha visto el misil se ha puesto a defender Pero no le ha dado tiempo Estoy a 11 millas de waypoint 2 Mirando Hay un pequeño cabo ahí muy puntiagudo, si lo veis, se puede quedar ahí por esa zona Bueno, si no, no, si da igual Ahora, destruido el TOR Dirigiéndome al S6 Vamos ¿Dónde estás? 19.000 pies, no me da tono Ahora Magnum Rompo izquierda y asciendo Un cabo, ¿dónde? Cuanto esto, yo voy yendo Ya lo estoy viendo Viro hacia, a ver, a ver ¿Veis que quedemos? ¿Cagamos reunar? No, no hace falta Voy yendo yo hacia waypoint 0 Yo hacia Takan ¿Cuál es el Takan? 51 ¿Que lo marca desde ahí ya el Takan? Sí, sí Sí Va, 90 millas a Takan 126 O un busca dañado al 33% Bueno Hombre, ya vuelven a poner los resultados ¿Me da bien? Ah, sí, veo ¿Los resultados de qué? De lo que se ha hecho la publicación Ah, de... ¿Por qué no tienes puesto el mod ese de... De que explote, ¿no? De, creo Entonces por eso a lo mejor Si pones el mod creo que no lo pone Creo, ¿eh? ¿De que explose? Creo, pero no estoy seguro A ver, bueno ¿Por qué J.I.I.R.U.S. En vista de esta población? No lo sé Yo por eso lo tengo No, pero todos van a ser Eso está mal Porque te ponen tierra cero Está mal, ¿eh? Porque los helicópteros Mira que explotaban Porque los primeros Los dance justo Al helicóptero Y pone cero, ¿sabes? No, pero porque Si son objetos estáticos No nos cuenta como Yo creo que Objetivos Ya más puntos Los soldaditos Que podría haber alrededor Que han muerto En la línea del deber Sí, y los dos Sí, pues yo creo que también Al tu busque Y tampoco lo dio como No, no Si no lo destruyes por completo No te lo da No está mal Sí, no, no va muy No estaba católico De hecho, déjame ver una cosita No pone las pérdidas Y no pone la pérdida de Celtin Y la pérdida de De hecho no aparece No aparece Ferron no aparece siquiera Ah, sí Y eso donde lo veis Mirándole a la que está al lado De la cedilla a la izquierda Bueno No está en piloto automático Hostia, como pierdo aquí esto Sí que la Bueno, no Sí que recupera Las cheto gafas son una maravilla Son una maravilla Muy realista Y claro, como el de Wey Claro, aquí Yo el de Wey no lo uso Para de medir número 2 Para de medir Sí que es Sirio Las de yo sirio usada Puede decir por decir Por decir achorlar No, no, no Lo digo Igual es alfa centauri No, no Porque justo encima Está el cinturón de Orión Se ve claramente Y Sirio está ahí Vale Pero Orión no lo veo Yo tampoco A ver 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 A la luna Está ahí Y lo que está A ver A las once A las once A las once A ver El grande es Sirius ¿Qué les dice? Sí, eso es Sirio Ahora el cinturón de Orión Si lo veo Vale El cinturón de Orión Si lo veo Ah, vale Vale Justo encima de la luna Ah No No Hombre A las once Hacia las nueve Ya No A ver Está a las once Tiene que estar hacia el sur Vale Sí Puede ser Podría Pero bueno La verdad Es que No veo Que no es que si lo veo El cinturón Casi invertido No está casi De cabeza Para abajo No No La que sería Vitelius Está más para abajo Está más abajo Sí Que brilla Como más Ya que se rojiza No es rojiza Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero está aquí Está que parpadea O me estoy confundiendo Yo Bueno No sé yo hasta qué punto está esto Sí, pero bueno Que da igual Sí, sí, está bien Ahí se veleó También Qué bonito Es romántico Ya te digo Los que vean el vídeo De Belcha Van a decir Joder, esta gente Sabe de todo No tienes ni puta idea No voy a ver Yo con esto no vuelo Que saben de todo Yo eso así lo conozco Yo tuve una temporada De aficionado Aficionado De afición a la astronomía Ahí me agarraba el telescopio Y me iba al monte Conoche Qué extremista eres tú Cuando coges con algo Lo das fuerte Lo revienta Hacía unos cálculos Que flipaban Decía bueno a ver Observaba con el telescopio La posición de los satélites De Júpiter Que se ve muy bien Se ve muy fácil Y hacía cálculos De cuándo iban a estar De tal manera Y tal Oye, y acertaba No ha pasado Ahora no me acuerdo De nada Nada Suele pasar Como que olvida El otro día Hablando con Gente, ¿no? Decía Antes la esperanza de vida Eran 30 años Una cosa así Y ahora vivimos Mogollón de vidas Está el tiempo A vivir Mogollón de vidas O sea, los 30 años No sé yo Cuando era 30 años De la prehistoria Porque vamos Sí, sí La esperanza de vida Era corta Y hacías una cosa En la vida Lo hacía rápido Además Ahora hacemos Mogollón de cosas Nos enteramos de todo Es una pasada Muy bien La verdad Ya cheque ahí Todo el La costa 100 millas 90 31.000 pies La pista que era la 17, ¿no? O algo así Oye, sí Hay que entrar 3, 5, 5 3, 5, 5 Sí He hecho una prueba Estaba a 23.000 pies Pero nosotros cuando salimos Salimos rumbo 1, 7, 0 O 1, 6, 0 Que era el rumbo de la pista Sí, pero ahora tenemos que entrar Al contrario Por el mismo que se sale Sí Como Nellis Para no sobrevolar la ciudad Hombre Si entras por el mismo que sales Tienes que entrar por el 1, 7, 0 Pero bueno No No, no, no Además cuando nos hacen Entrarse en inverso En inverso Entonces entonces por el contrario No por el mismo Por el contrario, sí Claro Ya, pero decían Me decían que había que entrar Por el mismo que sales No es al contrario Al contrario Ya, ya, pero que de otras veces Decía que entra por la misma Por la que se lleva Bueno Sí Yo la forma también Depende del viento Del viento también Como este Es que eso hay que entrar Con el viento En contra La primera vez Que hicimos Operación Drácula Y yo entre De la misma manera Yo aquella vez Entré por donde Me mandó El ATC Creo Eso es Pero el ATC Te pide que entremos Desde el sur No sé cómo funciona Me imagino que Te dirá según el viento Como esté Me imagino Para que entonces Con el viento En contra Me imagino Debería ser Sí, sí Bueno, a veces Entran con el viento A favor Yo tengo visto En aeropuertos En civil En aeropuertos Y utilizar los aviones Y ver El catavientos Y entrar con el viento A favor Los aviones Hasta diez nudos No se considera Hasta ocho nudos No sé Si eran cinco o diez Cada aeropuerto Tiene su configuración Barajas, barajas Siempre se despega Con viento de cola O sea, no sé Se creen Unas pistas ya preestablecidas Y otras no Porque madre mía El por culo que dieron Cuando se estrelló El avión de Spaner Es que se Es que Es que Y es una de las cosas Que se te quedan Que en baraja Se despega siempre Con viento de cola Y yo Oh, vale Lo que ya no sé Es Cuánto Es que no me va a ver Claro O lo que dice J Entre cinco y diez nudos Pues Yo creo que no Yo creo que es menos Esa cinco Ocho Como mucho Sí, no No sé exactamente El número Igual son kilómetros por hora Diez kilómetros por hora Puede ser A lo mejor No sé No, pues Esto es el Podemos cambiar El costo Que era 120 Doscientos Doscientos Si Pero no contesta Creo Si no contesta Prueba a ponerle En el Com dos El 120 Doscientos Es que no se cambia No, porque no cambia El 120 Es que no Es que no Es que es una frecuencia Válida El 120 Te lo ponen En el Com dos 120 Vamos hasta donde Desde No recuerdo Coño La 120 Sí La 120 Dos Vale Ah vale Se le burro ¿Por qué no contesta? El otro día Sí contestaba A ver Sabrá ir a dormir ¿Por qué no contesta? La Catamia La Catamia La Catamia ¿También la frecuencia? oye pues nada la misión es estoy mirando ya va a ser será que ¿dónde está el Ester? mira el TACA el TACA se empieza a descender ¿dónde estoy yo? no 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 pero yo estoy a 20 millas y no me va eh enfield 1 3 inbound vamos a probar con las dos frecuencias y nada no 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 enfield 1 2 inbound enfield 1 1 1 inbound nos han puesto a la radio al sordo al fiestas enfield 1 2 inbound 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 7 millas ya 9 millas voy en rumbo contrario rumbo 35 355 20 millas 20 millas 30 millas 30 millas 30 millas 40 millas Descendiendo. No, esto no está, cerrar el aeropuerto. No, esto no está, cerrar el aeropuerto. Un faro, macho. Digo, ¿qué es esa luz? Es un faro en un puerto. Sí, estoy en final a tres millas. Estoy cruzando para alguien. Yo, ahora que me acuerdo, estoy sin frenos. Porque no los habré configurado. Usa las toberas. Sí, tengo que aterrizar prácticamente en vertical. La voy a pasar ahí a Belch ahora detrás. Y ahora miro yo. Que por cierto, bueno, está bien. Sí, yo estaría a una milla, estaría. Yo tres millas. Bueno, tres y media. Mira, ahora te dice que aparques, pero no te contestaba. Igual no tiene torre, yo que sé. Solo tiene servicio de tierra. Está libre. Antes de la actualización funcionaba. Bueno, igual salgo puntual de aquí. Dos millas. ¿Cuántas millas estás, Belch? 0.7. Vale, vale. Me caigo, me caigo. Pues dale, acelera. Venga, virando a base. Si tengo que entrar muy despacito, no lo voy a conseguir. Bueno, pero no vayas tampoco tan lento que tienes pista, coño. No vayas ahí a... Y además yo estoy llegando, estoy a milla y media. Bueno, a ver, ya acelero. Bueno, no vayas ahí a 30 nudo. Ya estoy bajando también. Bueno. Yo veo 80. Ya te digo, estoy sin frenos, eh. No puedo frenar. Igual fue algo puntual. No, no, no. No lo sé configurado. Ah. Pero tuviste todo el vuelo para configurarlo. No lo configuraste. No, joder, sí. No sabes el trabajo que ha tenido. Sí, con el piloto teomático. No, 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 no. Venga, en izquierda. Sí, estoy yo. Un poquito para adelante. Bueno, no, 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 no. Poderos a tope. Uy, ahora me la pigo yo. Qué hostia, ves, por no querer pegarme la contigo. Cuatro millas. No, pero uno, no, no, no hay que... Nada, un castañazo ahí, fuera de pista casi, pero bueno. Estoy aquí. A ver cómo está. Bueno, no, 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 no. Está un poco tocada, pero nada más. Coño. A ver. ¿Cómo ha pasado? No, no. Corta final. Sufadito, agáchate. hasta he conseguido aparcar real time for you outside en tierra los rotativos de las luces y los sobalentes y los sobrinos la gaza también contra mí ando pero si tú estás estás a tomar por sacos en la pista ardiendo la gaza y también contra mí me he ido volando bastante lejos de ti es desincronizado porque estaba el estado apartado en el sitio otra vez ya me arrepentó el chur en el pero pero ha hecho un raro de cojones todo el servidor pues nada antes de que me den a mí no me mata 15 me mata ir yo no he sido tío ha sido